hola como estan bienvenidos a su canal hands on ninja life and fan en el blog de este momento no es el momento de este día bueno el blog de la semana el blog bueno este es el nuevo blog vamos a mostrarles algo que está muy de moda ahora y otros juegos que también están igual de moda del juego que vamos a mostrar lógicamente les vamos a mostrar primero el red dead redemption 2 que yo ya lo mostré en el anterior blog lo estoy jugando lo estoy subiendo ustedes ya saben todo lo que he contado recuerden que yo enmarque el mapa lo tengo allá les había prometido mostrárselo pero no ya se los mostré en anteriores ocasiones pero se los voy a mostrar en la misma vez laminado lo había prometido antes pero después les muestro laminado el mapa no les había mostrado el CD o si se los mostré pero no se jajaja aquí está este es el de uno de los CDs de red dead redemption 2 el otro está en el xbox one porque estaba jugando ayer rdr2 les cuento que en rdr2 lo que yo hago más que todo además de las misiones centrales es cazar pescar y pues voy caminando con el caballo pues caminando con el caballo no galopando con el caballo corriendo a todas me estrello contra otro caballo se cae el jinete cojo al jinete le digo bueno déme su dinero o a veces lo amarro y lo robo mientras está amarrado y al caballo me los llevo si quedo vivo y si se murió pues le le robo de la montura bueno ahí tengo el mapa de red dead redemption 1 si no se nota está muy brillante cierto porque es que saben porque tengo sin luz y con luz natural es para que vean ahorita una cosa que les voy a mostrar pero antes de eso les voy a mostrar otro juego que ustedes pensarán que no tengo ya tengo este juego subido a youtube lo tengo las misiones centrales no lo tengo con todas las misiones laterales porque el juego que les voy a mostrar lo subí por la xbox 360 y como ahora estoy volviendo a jugar con la xbox one entonces no lo pude volver a jugar pero lo tengo subido casi completo el rdr1 acá mirenlo acá está todavía tengo el juego de rdr1 de rdr1 les voy a mostrar el mapa el mapa lo tengo por acá donde lo guardé? donde lo puse? ah si acá está se los voy a mostrar este es el mapa de red dead redemption 1 sin enmarcar en la parte de atrás trae esta señora con un rifle creo que esta señora es la de la hacienda McFarlane la que se enamora de John Marston pero ella se da cuenta que John está casado y que tiene un hijo ya no se desilusiona y ya no ella dice ya ya no pude red dead redemption rdr1 y como pueden ver volver a ver el mapa que está marcado allá este tiene tonos beige con el río como tal beige sus color rosadas moradas todo eso así ahí están los guías de las tranvías y de las poblaciones aquí sale y dice recent years have brought much knowledge of this area bueno ahí dice más o menos lo que describe este rdr1 es en el mapa está en ingles vamos a ver si me acuerdo en que idioma está el otro mapa del rdr2 pero bueno les vamos a mostrar el de donde está el otro donde lo había metido donde lo puse acá está también salió para rdr1 salió el rdr undead nightmare que es este este es rdr1 red dead redemption 1 este es de zombies entonces sale ahí en el juego les voy a hacer un spoiler los que no han jugado red dead and the nightmare John Marston al final se convierte en zombie y empieza uno a tener diferentes caballos sobrenaturales hay como varios caballos de fuego que pueden correr muy rápidamente bueno caballos poderosos sobrenaturales no me acuerdo como se llaman todos pero bueno entonces aquí les vamos a mostrar el mapa el mapa de rdr1 es muy diferente tiene en un lado el mapa pero este mapa es en rojo el río es de sangre trae los zombies al lado y todos los animales están contaminados como zombies tiene abajo su legenda red dead redemption and dead nightmare viene así para que lo vayan muy bien muy felizmente y en la parte de atrás en vez de una señorada normal viene la zombie una zombie ahí bien peligrosa haciendo muecas con sus vendas brotadas y sus ojos amarillos bueno ahí está lo roblamos muy felizmente porque toca hacer bien las cosas todo cuidarlos muy bien precisamente ya saben porque enmarqué de una el rdr2 al principio no pensaba en marcar el mapa de rdr2 de red dimension 2 pero es que lo que pasa es que lo saqué dos veces del mapa y se me rompió un pedazo entonces me tocó laminarlo bueno de nightmare ahí está el CD de undead nightmare de red dimension y este es el booklet de undead para la play 3 con su con el zombie ahí unas estrellitas que están arriba que creo que es de rockstar games el M de mature audiences y si bien esas dos A y una R son las iniciales porque en una época yo marcaba hasta los libritos de los juegos porque hubo una época en que me robaron seis juegos me robaron skyrim el himno A final fantasy 10 y otros dos no me acuerdo entonces empecé a marcarlos para que por si acaso uno iba a la casa de alguien que quita que hasta el amigo y entonces uno ve las iniciales del booklet y se da cuenta que era el de uno pero bueno no siendo más ni siendo menos acá están los booklets el de 360 viene la muchacha una muchacha ahí con un caballo esperen que no brilla ahí un poco más largo porque es el de Xbox 360 el de y este que es el de play 3 viene más chiquito viene con la ahí con la mujer también acá viene el CD de Red Dead Redemption 1 ahí está uno un CD el de Red Dead Redemption 2 pues ustedes saben que tiene 2 bueno ahora les vamos a mostrar una cosa que compramos hoy una cosa que nos costó 259 mil pesos y acá está la caja este es el control para la Xbox One el Sport White viene con incluyo con suscripción de un mes para jugar más de 100 juegos y es así la caja es verde con blanco el control para esto tenemos poca luz para esto tenemos luz natural para que lo puedan apreciar mejor porque con luz con la luz artificial no se ve muy bien brillaría mucho acá tampoco es que se vea mucho brilla mucho pero no importa siempre se me va a ver así verde con blanco es un verde como guamarina es un verde estilo es un verde estilo estilo un cuento para dolores musculares tiene el mismo color muy bacano la Y tiene un círculo amarillo a ver si les muestro bueno y más o menos si no lo ven la Y tiene un punto amarillo la X un punto azul o un círculo azul pequeño la B tiene un punto o un círculo rojo y la A tiene un punto o un círculo verde tiene su cruz la cruz de la direccional esta es plateada los dos joystick son grises los cuatro botones de arriba son blancos y la parte de acá es corrugada lo más bonita viene con sus pilas y con sus códigos de su regalo de de código de de los juegos del pase y del de jugar cien juegos en un mes bueno pues si muy feliz con el control remoto con el control con el control muy feliz recuerden es el Sport Wild costó 250 mil pesos bueno no siendo más ni siendo menos suscríbanse ponganle like espero que les haya gustado el unboxing y volverles a recordar los los juegos de red de redemption ah finalmente les cuento que la Fallout 76 en Bethesda va a empezar desde el 7 de diciembre a a empezar a a hacer como un sistema para que la gente se baje lo que faltan de los archivos poco a poco porque recuerden que betesda Fallout 76 lo sacó en completo y se equivocó mucho porque ponganle cuidado como es que saca un juego después de red de redemption 2 hubiera esperado más tiempo hubiera esperado más ratico de que estuviera totalmente finalizado el juego va a perder mucho dinero betesda qué triste pero bueno a mi hermano le está jugando le está dando la oportunidad le gustó porque está esperando que mejore le gustó la parte de las gráficas lo que no nos gustó fue la interfase como dijimos que nos gustaban más las construcciones la construcción abajo en iconos pequeños porque ahora es en iconos grandísimos arriba y no se entiende casi y no sabemos por qué es online ahora solo se puede jugar online y si se cae el servidor uno pierde todo se puede decir no se bueno ahorita cuando pueda en un próximo blog o no se si hoy o en próxima vez voy a entrevistar a mi hermano Alejandro Ángel para que nos hable más sobre Fallout 76 no siento más suscríbanse póngale like y acá les vuelvo a mostrar el control muy bonito cierto es el sport white genial estoy muy feliz y bueno los dejo suscríbanse y póngale like voy a jugar Red Redemption voy ahora voy a jugar al DR2 con el control estoy feliz